Bien, el domingo pasado se llevaron a cabo elecciones en Polonia y por supuesto los partidos políticos intentan llegar a un acuerdo, ¿no?, para finalmente generar un gobierno. Tenemos información, una nota especial creada por el enviado Martín Campos Witzel directamente desde el lugar. ¿Qué le parece si la escuchamos juntos? Donald Tusk podría ser elegido primer ministro tras conocerse que tres partidos de la oposición reúnen los apoyos necesarios para gobernar aquí en Polonia. Donald Franciszek Tusk tiene 66 años y fue primer ministro de Polonia entre 2007 y 2014. Además fue presidente del Consejo Europeo entre diciembre de 2014 y el mismo mes de 2019, sucediendo a Herman Van Rompuy y precediendo al actual Charles Michel. Más que probable es el cambio de gobierno en Polonia después de unas históricas elecciones con la mayor participación de toda la historia. Tres partidos de la oposición consiguieron la mayoría de los escaños del Parlamento de Polonia. Ahora se espera que se unan y que Donald Tusk se convierta en primer ministro de una coalición que marcará diferencias relevantes con el pasado. Definitivamente intentarán, en primer lugar, que Polonia vuelva a la luz de la democracia de modo que el sistema judicial sea liberado. La prensa volverá a ser libre y, por supuesto, también se restablecerán los derechos de las minorías, aseguraba Mónica Sus, profesora asociada de la Academia Polaca de Ciencias. Esto ayudaría a la relación con la Unión Europea tras ocho años de gobierno conservador y nacionalista. Creo que Polonia será de nuevo un socio fiable dentro de la Unión Europea. Sin duda intentaremos mejorar las relaciones con nuestros vecinos, aseguraba la especialista Sus. Aunque algunas de las posiciones del nuevo gobierno estarán en línea con las de la anterior, pero igual de forma más suave. El apoyo polaco a Ucrania seguirá siendo fuerte y las tensiones con la Unión Europea en materia de inmigraciones van a continuar. Hay muchas preocupaciones en el país relacionadas con la migración, pero también con la seguridad que Tus tiene que abordar a nivel nacional. Y sabemos que su postura sobre la migración no es necesariamente positiva cuando hablamos del mecanismo de reubicación obligatoria. Sin embargo, la forma en la que se presentará y la forma en que se comprometerá constructivamente con los responsables europeos, por supuesto, va a ser diferente. Esto defendía Teona Lavers-Havili, analista en el European Policy Center. Sin embargo, los expertos reconocen que Tusk se enfrentará a un enorme reto al tener que gestionar una coalición formada por tres partidos con diferentes orígenes. Creo que habrá disputas internas, pero creo que se referirán más bien a cuestiones internas, por ejemplo, el aborto. En cuanto al aborto, por supuesto, los tres partidos son mucho más flexibles, están mucho más abiertos a dar cabida a algunos derechos en este sentido, más que los que da el gobierno actual, pero sigue habiendo diferencias entre ellos que van desde liberalicemos totalmente el aborto a tengamos algunas normas y trabajemos en ello, pero no podemos liberalizarlo completamente. Esto explicaba la analista Sus. Otro posible motivo de discordia podría ser la introducción del euro. El partido Polonia 2050 aboga por unirse a la eurozona, mientras que los otros son más reticentes, recordando que en Polonia rige la moneda de siempre, el suote. ¿Vis пe? ¿Qué pasa?